bien paradito mar bien parado dale vamos hacia el frente tienes que ir presionando vamos 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 ahí ahí vamos eso tira 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 tienes que pegaron más tienes que pegar abajo que duela que duela vamos eso vamos vamos sube picando tu ve picando a su trabajo eso es un pep picando ve picando gancho oper combina ahí combina fuerte con el nudillo no más puertos más mueve el cuerpo mueve el cuerpo mueve el cuerpo eso pega tú pegas tu trabajo busca centro con derecha tacache en medio ahí pega combina y rematas arriba eso tú sigue tú pega sigue sigue caminando más rápido presiona tu pelea presiona tu pelea en medio en medio no lo dejes ahí en medio en medio volado de derecha volado de derecha gancho gancho oper oper de derecha y el oper ahí combina 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 que te dale combina golpes combina combinalo 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 cala ya el go 10 10 10 19 20